Saludos cordiales, mi nombre es Víctor Manuel Hernández Castillo, soy artista gráfico, miembro del Sistema Nacional de Creadores 2019, FONCA, Secretaría de Cultura México, y estoy muy entusiasmado en querer colaborar a ocasión del décimo aniversario luctuoso del gran maestro Carlos Monsiváis. Tuve yo la oportunidad de verlo un par de veces en su casa en los años 1995, cuando en ese entonces yo era coordinador del taller de producción gráfica Carlos Solachea, dependiente de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. En ese entonces, a ocasión del levantamiento en chapas del ZLN en 1994, pues tuve yo la propuesta de realizar tres carpetas con diferentes grabadores, una de ellas que confluye la aportación de seis imágenes gráficas realizadas en técnicas de aguafuertes y aguatintas sobre láminas de fierro y de zinc, estamos hablando del área del hueco grabado, pues tuvimos la idea de hacer una carpeta cuya presentación textual la pudiéramos obtener del maestro Carlos Monsiváis. Y lo que yo puedo referirles es que en el primer encuentro que yo tuve con el maestro Carlos Monsiváis, muy breve, pero sustancioso en el aspecto de su gran interés, como siempre lo ha tenido en su obra, hacia los acontecimientos sociales, no olvidemos su libro del 68, La tradición de la resistencia, y en este caso el levantamiento del ZLN como contexto social, que definitivamente no podía ser olvidado por la gráfica, ustedes saben que la gráfica mexicana se constituye como una disciplina plástica de gran respuesta contestataria social, que fue una gran experiencia para mí el haber estado con el maestro en su casa, allá por el rumbo de Portales, y de ver también en su casa toda una serie de maquetas, de rings de lucha libre, con muñequitos de luchadores de plástico, con bastantes detalles, y que inclusive él llegó a coleccionar mucho de estas figurillas de plástico, para mí desde mi infancia eran los juguetes más vistos de manera popular. Recuerdo como anécdota que a la hora de extender los impresos en una mesa muy amplia, pues los gatos, que eran dos, yo recuerdo empezaban a rondar sobre las estampas, era mucha su estima y su gran cariño que le tenía a sus mascotas, pero bueno, los gatitos dejaron de circular sobre los grabados, sobre la mesa, y en todo caso el panorama se aclaró y el maestro detenidamente pudo ver los seis grabados de artistas docentes, en ese entonces nos colaboraron el maestro Antonio Díaz Cortés, el maestro Daniel Manzano, Rubén Maya, Héctor Morales, Mario Rangel e Ingrid Reinhold. Cuando se termina la impresión, yo me dirijo a tratar de, como les decía, de solicitar la aportación textual del maestro Carlos Monsiváez, y es así que en el 95, pues obtengo yo el texto que lleva por título Todos Somos Indios. Si me fío en el comportamiento de la sociedad civil, de esta sociedad civil de izquierda y de centro izquierda, a partir del 1 de enero de 1994, la conclusión es distinta. Los sectores simpatizantes de los zapatistas, en su abrumadora mayoría, no son partidarios en lo mínimo de la lucha armada, sin que haya aquí esquizofrenia alguna. Si no se olvidan la desolación y la muerte que traen consigo la guerra y la militarización de las ideas, tampoco se desestiman los factores que en Chiapas condujeron a la violencia desde abajo. La desaparición del Estado de Derecho, la impunidad de finqueros, ganaderos y sus guardias blancas, la persistencia del fraude electoral y de los abusos del centralismo y el PRI, los asesinatos selectivos que diezman los liderazgos de las comunidades, la muerte por enfermedades curables de decenas de miles cada año, la falta absoluta de estímulos culturales, el saqueo de los recursos públicos y la explotación inícua de los trabajadores. Y al no aceptarse la viabilidad de la lucha armada, se matiza la calificación de los rebeldes, que han querido transformar el sistema para disponer de vidas dignas. Es enorme la presencia de Marcos y los zapatistas en el reactivamiento del espíritu de justicia social y en la noción del compromiso de los artistas como ciudadanos. Este capital moral, tan ignorado por el gobierno, no disminuye por más campañas en contra en los medios informativos. La sociedad descree de la violencia y no quiere más zapatistas y soldados muertos en chapas. En ese sentido, en el de la demanda de un país en verdad regido por la ley, si no todos, sí muchísimos, somos indios. Gobierno de México La sociedad descree de la violencia y no quiere más zapatistas 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 y no quiere más zapatistas